La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner va a declarar mañana en los tribunales de Comodoro Pi en el marco del juicio que se le sigue a Fernando Zabac Montiel, a su novia Brenda Uliarte y a Gabriel Carrizo que están acusados de intentar asesinarla el 1 de septiembre de 2022. Cristina Kirchner va a declarar como testigo ante los jueces que integran el Tribunal Oral Federal Nº 6. Zabac Montiel ya admitió que intentó matar a la expresidenta, mientras su novia se mostró errática en su declaración y Carrizo negó haber tenido alguna participación en el intento de asesinato.